¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal nuevamente, soy Karen. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como ven, tenemos videíto nuevo y les traigo la colección de Sakura, la flor de cerezo que nos trae Minison. Miren todas estas cositas, traté de comprarme casi todo. En realidad todo lo que estaba disponible en Minison, aquí en Perú, porque veo que esta es una colección del año pasado. Y miren todos estos productitos que tenemos, ¡es hermoso! Vamos a ver cada detalle de cada producto que adquirí, así que ¡comencemos! Voy a empezar con este organizador. Miren el detalle, es un solo bolsillo, viene con sus dos asitas. Es un organizador de aseo, hay uno tamaño más pequeño, pero costaba igual. Este me costó $19.90. También los detalles de la florcita, aquí es rosado, color entero. Y miren la hebilla, está hermoso, miren del cierre. Y es transparente, así que vas a ver todas tus cositas que lleves adentro. Es bastante grandecito, a mí me gustó por eso. El otro sí era como que más cometiquero. En cambio este necesito es grande. Ahora tenemos este set de envases, viene para tu crema, para tu colonia o alcohol, shampoo. Y miren la etiqueta, también super pinky. Este set me costó $11.90. Y también lo puedes meter acá, cabe perfecto. Tenemos esta esponja facial en forma de la flor. Voy a abrirlo ya. Voy a abrirlo, para que podamos verlo. Creo que viene dos. A ver. Sí, miren. Viene dos. Es así, pero es que puedas lavarte el rostro. O usarlo como desmaquillante, como dice aquí. Luego tenemos estos papeles tissues. Viene un set de tres bolsitas. Es como este de aquí, de patitas. Pero no viene diseño, es solo, es liso, nada más. Y ahora tenemos el de Sakura. También es blanco, así que no tiene diseño las hojas. En este paquete viene bastante, eso es lo que me gusta. Son tres paquetes, pero viene más de 100 hojas. Creo que viene 150. Ahora tengo esta botella de vidrio. Miren el diseño de las florcitas, es aquí en la parte superior y abajo. 19.90 y es de medio litro. Miren qué les parece. Es de vidrio, así que hay que tener mucho cuidado. Luego de utensilios, tengo este set de cubiertos para que lo puedas llevar en el trabajo. Lo malo es que no viene cuchillo, o sea, siempre es tenedor con cuchara. 11.90 también me costó. Aquí tengo, son unos sorbetes para llevar en la cartera. 9.90. Tengo este, bueno, lo mismo. Quiero ver qué color es el sorbete. Ah, es rosado. Los dos son rosados, pero este es en estuche transparente. Viene tu sorbete. Este es de plástico y te viene tú con tu limpiador para que lo puedas lavar y todo, miren. Ahí que lo lavas y lo llevas siempre en la cartera ahora que nadie te da sorbete, pero si a ti te gusta. Es la primera vez que veo estos de aquí, ah. Que lo han traído a Perú. Miren qué les parece. Luego tengo aquí un tupper que viene con un cubierto adentro. Es de dos niveles. No lo voy a abrir porque en verdad no lo voy a utilizar estos. Solamente por monada me compré. 14.90. Yo tengo aún tupper que llevo pues mi fruta, ¿no? Es tipo picnic, la verdad. No sé qué nombre le han puesto acá. Pero acá solamente dice que tiene capacidad de 750 mililitros. O sea, esto es también grandecito, ah. Pero no sé si servía para comida porque en verdad no. Porque acá yo lo vi en la de muestra y viene con su tenedor adentro. Luego tengo estas toallas. Este de aquí viene dos toallas de mano, 9.90. Miren el diseño. ¿Qué les parece? Y luego tengo este de acá, una toalla. 9.90 también me costó, pero es una sola. Lo voy a abrir ya, pero... Ay, no tengo tijera a la mano. Quiero ver si es grandecito. Ya, casi. Aquí está, chicas. Este me costó 9.90. Este viene dos pequeños y yo pensé que era toalla de baño. O sea, como vi el precio que era igual que este, dije, no, de repente es pequeña. Y bueno, sí. Dicen los metros, ¿no? Pero, o sea, también es para las manos. Porque pensé que era de baño, así para la playa o así. Pero bueno, por el precio dije, no, no creo que sea grande. Y es larga, bueno. Está bonita. Ahora sí, pasamos por lo último que compré, que son los organizadores. Tengo tres organizadores para mostrarles. Vamos a empezar con este pequeñín. Uno es una cesta de lavandería que les llama. Los otros ya son organizadores de tela. Este es el tamaño pequeño. Vamos a abrirlo. Son esos que se arman, pero yo quiero que vean el diseño. Miren. O sea, no está la tela. Es medio poliéster, me parece. No sé cómo le llaman ese material. Pero es así. Miren. Para poner nuestras cositas, medias. Es pequeño. Es como para escritorio, no sé. Luego tenemos este de aquí. Que es el mismo diseño, pero más grande. Miren. Es de lavandería. Y luego tenemos este de acá, que es en forma de cuadrado. Vamos a abrir este de acá, porque este es otro diseño. Este sí viene en puras flores. Me gusta este, este me gusta más. Y les voy a mostrar de lavandería, ¿ok? Los vamos a abrir. Y les enseño, pues, el tamaño. Creo que no. De estos mercados que se arman de esta manera, no viene tan grande. Porque a mí me gustan los estos de ropa grandes. A ver, les voy a enseñar. A ver, chicas. Miren. Ese es el tamaño. Sí. No lo he armado tan bien. Pero miren, me gusta el diseño. Este viene mi arrozado arriba y el degradé, ¿no? Blanco abajo. En cambio, este chiquito es al revés. Blanco y rosado. Y tenemos este organizador más grande. Que es con las florcitas en sí. Está bonito. Ah, los precios del chiquito es $9.90. De esa de lavandería es $19.90. Y este también me parece que es... A ver, acá lo tengo. $11.90 es este de aquí. Sí, el más carito es este de lavandería. ¿Pero qué les parece? ¿Les gusta esta colección? Bueno, a mí me gusta porque de verdad es súper pinky. Y es de Sakura. Que yo conocí Sakura Card Captop por... También por la flor de cerezo. Lo conocí ahí. Y me enamoré. Y entonces soy súper fan. Por eso, de verdad que dije no. Es mi... Aparte de que soy coleccionista de Hello Kitty. Dije no. Quiero... Quiero toda la colección de Sakura. Y bueno, estos son todos los productos disponibles. Entonces, yo lo compré en Minisot de Plaza Norte de San Isidro. ¿Ok? De esos dos. Y los sorbetes, sí. Lo único que lo encontré en el de Miraflores. Así que yo me paseo por todos los Minisot. Y bueno, consigo, ¿no? Y trato de unirlo para poderlos enseñar. Síganme en TikTok, chicas. Que ahí también les informé primero antes de este video. Para que corran a ver el video completo a YouTube. ¿Sí? Nos vemos en un próximo video, chicas. Gracias por estar aquí. Y ya saben, regálame un like, compártelo y ponlo en favoritos. Gracias. 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 Gracias.